Aplaudida la salida del penúltimo paciente con coronavirus de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Vega Baja. Empleados del centro han grabado el momento en que el hombre, emocionado, dejaba atrás días de lucha por sobrevivir a la COVID-19. Tras esta salida ya solo queda en la UCI del centro hospitalario un solo paciente, una muestra más de la tendencia descendente de los ingresos hospitalarios y en UCI por coronavirus. En la Comunidad Valenciana en los últimos siete días se han reducido en un 40% las personas ingresadas en hospitales y en un 31% aquellas que necesitan cuidados intensivos. En estos momentos quedan poco más de 80 personas ingresadas en toda la región. Así lo refleja la Consellería de Sanidad en su página web donde la Vega Baja continúa sin registrar cambios en cuanto a nuevos positivos. La cifra total desde el comienzo de esta pandemia, según las pruebas PCR, se sitúa en 508, 382 en el Departamento de Salud de Torrevieja y 126 en Orihuela. A nivel Comunidad Valenciana, nueve de cada diez casos de coronavirus ya no están activos, quedando actualmente poco más de 2.000. De hecho, hasta la fecha, más de 14.000 personas han superado la enfermedad.